Bueno, hagamos un recuento de niveles y de muertes. El Nunu va a nivel 10, va 1-2, el Jarvan va a nivel 12, va a 0-2-1, la Vayne va a nivel 1-4 y va a nivel 12, si no estoy mal, y el Jax va a nivel 12 y va a 0-6. Mira, Abelardo va a nivel 13, va a 5-1, Klaus, que es Annie, va a 6-0 y tiene unos ítems donde son Edge, botas de penetración y un Mei-Jai cargado y atiro con cuantas cargas. Tiene 7 cargas en el momento. Los Edge tiene, bueno, creo que va a haber más que, no sé, no estoy seguro que está armando el Edge, pero tiene una B-Zor, una... Una P-Ace, Claude Armor y una B-Zor de velocidad, Versace. La Viana tiene actualmente un Road of Age y una B-Zor de Iron and Boots que dan cooldown, si no estoy mal. No sé cuál es la estrategia ahora de STA, pero no pueden mandarse a buscar a estos manes de su render al 25. Si tienen que esperar es un papayazo que estén todos solos o algo así para hacer un poco. Pero es muy difícil, si ahora mismo, como están jugando, STA que gana. Porque mira, recuento, 14 contra solamente 2 muertos. Sí, STA está bastante, bastante mal en kills, mal en estrategia, mal en coordinación. Creo que por lo menos la mitad de los kills que les han hecho han sido por descuido. O sea, no estar juntos. Sí, mira, el Edge me está dando esperanza porque ya se han armado los 2 ítems sabrositos. Pero vamos a ver qué sucede en el siguiente. Yo creo que la siguiente pelea del equipo definió todo. Hay una cosita, no he dicho tampoco. Los jugadores más difíciles son del lado de STA, el Chiwi, que no ha hecho nada en la partida. Y el Kata, el Rado, es el que está haciendo. He hecho Chiwi, todavía no tiene para el Guardian Angel. No colaboran los del equipo. Me faltan 200 de oro. No le viste en ningún caso. Nada, nada. Veo grave. Creo que todos los Dragones los ha hecho su render, ¿cierto? Sí, exactamente, Chiwi. En este momento están colocando demasiados wards en la jungla de STA. STA y están esperando que les den la papaya. La Edge la están dejando parnear. Ya tiene su primer Infinity. Y se compró un Vampire Center. Eso quiere decir que de pronto se hace un blockbuster. De pronto sí. Igual tiene quien la cuide. ¿Están viendo ahora mismo? Sí, ¿están viendo el equipo de Super Nintendo de Atlantis? No sé si lo pueden ver por un war o algo. No. Supongo que está baiteando. Sí. Uy, se mostraron. No, la embarraron. Sí, se mostraron. Hicieron una short. Uy. No, no, mentira. Uy. Que le cayó al... Osh. Power Drive. Power Drive. Ha vuelto a Belardo. Cayó a Belardo. Va 1-1, según veo. 1-1. Quedó 1-1. Bueno. Bueno. Le salvaron. Pero nuevamente morió el Jax. No sé si alcanzaste a apreciar el daño que hizo la... Nada más con 2 y chicas. Está haciendo demasiadas señores moladas. Uy, Lani, ni te diga. ¿Está bien? ¿Están tratando de hacer algo? ¿No pueden? No, estamos mal. Lani, te digo, es que yo ahora mismo no recalco. Ah, por el asist. Exactamente. Veo muy difícil ahora mismo que se te haga algo. Hay que buscar. Lo que hicieron ahorita estuvo muy bien porque se quedaron en la torre. Esperando que se mandaran. Y funcionó. Mataron a uno y pero perdieron a uno. Que fue el Blue Wizard. Que ya sabe que se le van a tirar siempre a él porque es el Blue Wizard de la partida. Suame. Y no puede andar a como... Solito como loca. Como un amigo mío colombiano que se llama Orión. Tiene que andar ya con el topo. Y la torre de abajo recibiendo golpes pero no cae. Creo que esa torre creo que cae. El asiento le ha dañado. Van por torre de mil. Vamos a ver que no sean. El equipo de... Tu render al festival. Ahora mismo está muy separado. Tiene pinta que quieren hacer dragón. Pero como que no se tienen confianza. No, no, no. No será él. No será algo muy vulnerable. Ahí se botaron. Y Lash los vio. Y viene el resto. Ah, y esto puede ser teamfight. Aquí fue teamfight. Chao, Bane. Debo decir que fue un ulti desperdiciado de Warwick. Pero igual se ganaron el kill. Y no murió Abelardo. No, creo que es el tercer ace ya. Tercero. Ustedes dirán. Oye, ustedes como dicen que hice. No es muy triste. Porque nosotros estamos vivos. Que somos los títicos. Ya me alcanzo para el Guardian Angel. Mejor lo compro una vez. Esta gente viene como que con ganas de tumbar todo. Yo me voy a comprar las boticas para llegar muy rápido. Cae la torre. Creo que sí. Pero tienes TP. Tengo TP, es verdad. Bueno, caen creo que la segunda torre. Pero tú puedes recibir su navegando. Efectivamente. Sí, sí caen. Uy, no caen. La Bane alcanza a salvar la torre. Pero mira lo que dicen que tiene ahora mismo Abelardo, que es el guardo. Tiene mucha, pero mucha salud Abelardo. Creo que es mala idea que el equipo contrario se enfrente a él. Como te he dicho antes, el lobo es mala idea porque se recupera muy rápido. Yo admito que está haciendo antes, pero no tiene gente de daño. Así que, enfrénteselo a los Squishy, que son Lash, que está pegando duro. Y Lash, que está pegando durísimo. Haciendo un mal toco, tirándole todo al Warwick. Sí, la Bane aquí está gastando wards. Hacia el lado del dragón. La, creo que la han visto con un wards. Creo. Bueno, les recordamos a todos nuestros televidentes. Que la transmisión cuenta con cuatro minutos de retraso. O sea que, lo que están viendo pasó hace cuatro minutos. No se puede, se va a decir, hey, madre, están en tal parte. No, no, eso no funciona así. No, no va a funcionar mucho eso. Por aquí en el chat ya, Obifer ya dice que ya ha perdido STA. Que porque no lo metieron al equipo. Invitamos a los amigos que están oyendo la transmisión. Que inviten a Swammer, al grupo de... Uy, ¿sabrá el que se llama? Si no estoy mal, el de Facebook. Ay, vemos aquí un backdoor a la torre de abajo. De arriba, perdón. Cayó la torre. Ahora mismo están perdiendo por torre. Esto ya no lo pueden regresar, Chiu. Lo único es cruzarse de brazos a hacer un ace. Que ahora mismo creo que está en 40 minutos. Si no estoy mal, y tumbar todo. Pero la Vayne es la única que defesa del otro equipo. Ah, bueno, y el Jarman. La Annie ya tiene 382 de AP y tiene 15 cargas. Es decir que esa Annie está muy nuker. Sí. Aunque puede seguir siendo más nuker. Bueno, aquí creo que tiene otra segunda pelea de este team. Está abriendo. Es un wizard con Swammer lejos de la pelea. Ya llega. Vamos a ver qué sucede. No, y ¿saben qué tiene la ventaja el equipo de sus Render 25? Que tiene demasiado stun. Tiene el stun de la Annie. El stun de Ash. Y el stun que hace, obviamente, el Lobo. O cuando tira su ulti. Sí. Si, yo creo que nada más tienen. La Yana ha resultado muy buen support. Aunque está hecha AP, ¿no? AP, sí. Vamos a ver, yo creo que ahora viene la pelea definitiva. ¿No? Muy bien, esperen la base, bien. Los lanes están pusheándolos. Sí, los tienen acorralados actualmente. O sea, no quiere salir ahora mismo el equipo de STA. Bueno, vamos a ver si me arroba otras boticas aquí. Claro. Yo tengo miedo. Me compro boticas. Estoy marcando aquí que vengan a defender el medio. El equipo mío creo que se va a mandar a Nacho, si no estoy mal. Sí, sí iba a sugerir eso. Y es un buen momento. A ver, vamos a hacer... No se oye nada. Nacho en mitad de salud. 25% de salud. Bueno, mientras me adentraré más en la base. No quiero que... Sí, que te hagan, ¿qué? Nacho realizado es un segundo nivel, chico. ¿Cómo estás de nivel, chico? Yo voy en nivel 1. Nivel 1. Eso quiere decir que tu equipo ha fallado un poquito. Estoy en nivel 2. No ha tumbado ni una torre. Y solo se comieron creo que un dragón. Bueno. Vamos a ver, a la gato. Ush, ya los vi todos en medio. Estoy en la gato. Están intentando defender la torre. Se le botaron bien a la Annie, pero no la van a alcanzar a matar. No. No se va a alcanzar a matar. Creo que sí la mató Jack. Excelente útil. Vamos, vamos Jack. Asalto. Y el Jack se está ahí repuntando, pero no, no le da patanza. Shortdown. Señores. Y esta pelea terminó ahí. Ace y 4 contra 2. Solo 2 de su render murieron. Murió. Porque lo tenía pronosticado la Annie y la Ashe. Que son los más blanditos. Y van a entrar derecho hasta donde puedan, obviamente. 9 segundos para que salga Jarman. Vamos acá, 6 segundos, 5 segundos. Acá el primer ator es de... de Nexus. De Nexus, sí. Y se retiran. Subí a nivel 5. Nivel 4, perdón. Mi equipo ha hecho una excelente labor. Te ha hecho un muy buen trabajo. Sí. Sí. Summer, a lo último, yo te dije que ya tenía unos buenos hitters. Pero lamentablemente, tener buenos hitters ya al final no sirve de mucho. Ya que el otro equipo ya tenía mejores hitters que los de él. Comenzó a matar a dos enemigos. Y aunque no lo crean, con todo que es el que más ha muerto es el que más ha matado del otro equipo. Porque la situación es la siguiente. Estamos 23-5. Solamente tiende a matar una vez el gurú del otro equipo. El Jarman, la veis, los beses, suame. El Jarman está muy quieto. Se parece a un amigo, Orión. Saludos a Orión. Si estás por ahí. Orión. Bueno, o sea, parece que el otro equipo se está como resignante. Tuiteón. Ah, este espacio está patrocinado por las cultas de Orión. Si usted quiere cultas frescas, pregunte por Orión. Lo encuentra en Facebook. Este bandido. Vamos a ver, creo que este es el último push. Si, si es el último push. ¿Me alcanza para un Negatron? Si, yo creo que si. Si, para que Lani no te mate. Listo, ya, por lo menos Lani no me mata. O no creo. Vamos a poner a... Yo voy por mi segundo Negatron. Que vaya ahí este loquito. Me he comprado... ¿Alto me tengo 16 cosas de Sony? Lástima que no tuviera un Wards en la jungla, porque ahí se dividieron un tiempito. Han podido haber matado a alguien. Si, han podido matar a alguien. Warwick entra como... Pedro por su casa. Creo que hay alguien con un Guardian Angel. Si no, Pedro con el Nunu. Si, el Nunu ya tiene Guardian Angel. He de a buscarle pelar al Warwick. Se están distrayendo mientras los minions en top le pegaron una paliza a la torre de top. Ya creo que la Vayne se dio cuenta. La Ashe tiene ahora mismo... tres ítems que son para matar a cualquiera. La Ashe. Si, señor. Tiene un Infinity Edge. Un Sword of Divine. Que el pasivo... Ese ítem da mucho ataque skill. Y cada cuarto golpe, el pasivo, da 100 de daño mágico. Y además cuando uno lo activa, le ofrece... 30 de árbol PD3. Y es un ítem que yo lo armo siempre para matar al Jax. Porque cuando lo activas, el Jax... No te puede activar ningún ataque. Y el pasivo de él es activar ataque. Uy, el Jax se botó de loco contra el Warwick. Para distraer. Y sigue molestándolo. Pero no, ese Warwick ya está muy tank. Uy, mira esa nuqueada. Mira esa nuqueada. Se muere el Jax. Ya, hasta ahí llegó la partida. Y ahí ya es GG. Ah, le quito el Guardian Angel. Los Super Minions van a tumbar la Torre del Nexus. Yo lo dije. El Jax se tiró lo loco. El Flash, el Artifone, se dice. Muy buena partida, GG. ¿Te voy a hacer un TP? Sí, ahí alcanzas. Ah, ahí alcanzas. Dedicado al Chamo 89. Te amo, Jigar, dicen por acá. Muy buena partida. Excelente partida.